Bienvenidos compañeros, amigos, a este nuevo video del curso de Moodle. En esta ocasión te vengo a mostrar cómo ocultar actividades en un curso. ¿Por qué esta utilidad de ocultar actividades? Algunas veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de planeación o por cuestiones de objetivos, algunas actividades no deseamos aplicarlas a un grupo de estudiantes, entonces no es necesario eliminar la actividad del curso, porque posiblemente en el siguiente semestre o en el siguiente año sí la podemos utilizar. No sería útil eliminarla para después volverla a crear y volverla a subir. No, simplemente en este momento es ocultar la actividad. Miren que en este momento aquí tengo una encuesta que está en mi curso y que realmente no aplicaría para mi grupo de estudiantes. Esta es una encuesta que está diseñada para estudiantes universitarios, pero no aplica para un grupo de estudiantes específicos. Ese sería un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo esta encuesta en el tema 2 no la quiero mostrar a mi grupo de estudiantes actual. Entonces le digo activar edición y estando acá ya la opción activada, me voy a donde dice editar al lado en el triangulito y le digo ocultar. Listo. A mí como docente creador del curso, pues me la sigue mostrando. Al parecer no ha pasado nada. Pero, si yo me voy acá, donde dice cambiar rol a, hago un clic y me pregunta, ¿cuál es el rol que desea? Bueno, tú como docente nada más te va a aparecer tu perfil docente y estudiante. Hago un clic aquí en estudiante y miren que cuando carga, pues en el tema 2 no aparece la encuesta. Esta va a ser la vista que va a tener el estudiante. O sea que ya tengo seguridad de que al estudiante no le va a aparecer. Si quiero devolverme, le digo acá cambiar rol a y me dice volver a mi rol normal. Y ahí está. De igual manera, si deseo volverla a activar, digo activar edición para que me permita aquí editar esta parte. Y me voy aquí a editar y le digo mostrar. Si me voy a la opción de ver la presentación como estudiante, pues efectivamente me la debe mostrar sin ningún problema. Efectivamente, aquí está la encuesta. Como vemos, esta opción de ocultar una actividad es muy funcional. Sobre todo que los recursos siempre van a estar asignados en el curso o en la asignatura que estemos editando. Pero no necesariamente tenemos que todos los años descargar material y volverlo a subir. Sino simplemente ocultarlo temporalmente y reutilizarlo en una ocasión diferente. Bueno, como ven, esta opción es bastante útil. Los dejo para que trabajen en su curso. Apliquen lo que hemos aprendido y nos vemos en el siguiente video.